En Eneva.com tenéis las tarjetas prepago de Playstation, Xbox o Nintendo Switch hasta un 30% más baratas. Visita Eneva.com o descarga los lab que tenéis el link en la descripción. Está disponible para España y Latinoamérica. Ahora vamos a jugar, vamos a jugar. Buah, soy muy bueno con Genji, chicos. Un torneo, tío. Buah. No puedo tocar, tío. ¿Hay alguien más jugando, gente? ¿Hay alguien más jugando en esta partida? Yo creo que sí, ¿no? A ver este huevo que lleva chetos, gente. Buah. Wild hacks. Bro, 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 bro. ¿Qué ha sido eso? Está siendo un poco difícil jugar que tengo aquí. El K-CD este es buenísimo, ¿eh? No voy a cambiar, eh, chicos. Ya no puedo más. ¿Qué es esto, tío? Ese señor... Ese señor es raro. Eh, no te acerques a mí. Cerdita. Ese señor es raro, ¿eh? Oh, shit. Ah, era una mierda la Blade, gente. Pero es que iba a ser una mierda ahora y después, ¿vale? O sea... Me quiero cambiar al Genji ya. No tiene sentido seguirlo usando. Tienen tres... Tres o cuatro cosas que me quitan... O sea, que me hacen CC. El Alexia este parece que tiene mierda, sí, parece. Pero no creo. Vamos, lo dudo mucho, tío. Ah, mierda. Me ha caído del cielo. ¡Me ha caído del cielo! Ese tío parece que lleva caquita, sí, pero no sé. No creo, ¿vale? O sea, no creo. Ten for Cassidy. Hay que saber dónde está la Widow, eso lo primero. Creo que estará aquí arriba, ¿no? No, está aquí. Perfecto. ¡Ah, quiero darle! Pues no, no le doy. Ahí estará Widow, creo. ¡Ah! ¡Shit! ¡Ay! Bulls 1. La Widow aquí. Creo que está la brick con ella, así que hay que tener cuidado, ¿vale? Ah, casi, tío. 3-1. Tengo unas manos frías ahora, ¿eh? Que me he puesto una camiseta de manga corta. Que soy tonto porque estamos en invierno, tío. Hace frío. Dame un segundo, ahora vengo. Mierda, no sabía que estaba ahí ese señor. Este tío va a otro headshot, ¿eh? Estos dos DPS son rarísimos, tío. ¡Hola, KB! No, it's all your god. This Alexia, guys. ¡Chitting! Está cheating seguro, gente, este tío. Es que no puede ser. No puede meter estos tiros. De esa forma. Me ha salido apuntando, ¿verdad? ¿O me lo he flipado? ¿Volver 1? We need to go to the Ash. ¿Volver 1? Hawk is 1. Tenemos una resta de Hawk. Tiene que estar cheating, gente. Tiene que estar cheating este hombre. No puede ser. No puede meter tantos tiros. No puede ser. ¡Pum! No puede ser real, tío. Ese tío no puede ser real. No pueden ser reales esta gente. No puede ser reales esta gente. O sea, se mueven como botardos. ¿Mercie's wanted? Se mueven como bots. Es que no pueden ser reales. No puedes tener un I'm God y moverte así. Es diamante, sí. Es diamante, pero ¿tú has visto los tiros que pega? No son tiros de diamante, eh. Divice 1, divice 1. ¡Volver 1! ¡Volver 1! ¡Volver 1! ¡Volver 1! ¡Volver 1! ¡Volver 1! Oh, esas están en el high Fuck Acá ha sido un high Es malísimo, tío Es malísimo, pero luego te rompe el culo con el aim Y la A es lo mismo Voy a pushear un poquito Nah, porque asomo, tío Porque asomo Es que me da miedo que estén los dos cheating, ¿sabes? Los dos A ver si hay suerte y lo reportan, tío Uno de los dos llevaba... Oh, los dos A ver, vamos a verlo Gente, ¿qué es esto? ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? Y encima pregunta for Y el tío dice, ¿por qué? Se empieza la partida y apunta el spawn Mira, mira, mira cómo configuran los chetos Mira, mira cómo los que está configurando Qué descarado, tío Qué descarado, tío Mira, va a apuntar directo a la eco, ¿eh? A ver Chicos, yo no soy vidente Yo no soy adivino Pero si os digo que va a apuntar directamente a la eco Y resulta que es lo que ocurre Nada más empezar Yo creo que es porque algo sabía este señor Diamante marco de plata Diamante marco de plata Diamante marco de plata Repito Era un diamante marco de plata Sí, sí, sí Falla balas para que te baje la precisión, ¿verdad? Falla balas para que te baje la precisión Si no sabes ni lo que haces con tu vida No sabes ni lo que haces Sí, dispara a tu brick ¡Dispara a tu brick! ¡Vamos! ¡Seguro que la matas! Ahora no se corta, ¿eh? Ahora tiene wallhack si no se corta O sea, ahora tiene la ulti y no se corta, obviamente Sabía todo el rato dónde iba a salir Por qué paredes iba a salir Cuándo iba a aparecer Lo sabía todo el rato O sea, ningún misterio, ¿eh, gente? Ningún misterio Está viendo a través de las paredes y tiene M-Sist O sea Este ha quedado retratado que ningún misterio, ¿verdad? Que lleva chetos ¡Mira, mira, mira! Bueno, ahí ha apuntado fijamente a otra persona, ¿vale? Por aquí, por la pared Lo vais a ver rápidamente Aquí Hay alguien aquí Espérate Es que, a ver si se ve claro Esto puede ser paranoia, ¿vale? Esto puede ser paranoia No os digo yo que no, pero mírate esto Aquí está la Mercy, ¿vale? Ahí está la Mercy ¿Veis que ahí está la Mercy? Justo ahí está la Mercy O sea, está apuntando a esta Mercy, tío Saliendo del spawn What the fuck No hay paranoia Es real Está pasando Estaba apuntando a la Mercy Mira esto, mira esto Mira esto Mira a Talana, mira a Talana, mira a Talana Por Dios Mira a Talana, mira a Talana Mira, 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 mira Lo estáis viendo, ¿no? Y dispara Sin verla Porque está el joque en medio Llevaba el otro tío ¿El otro tío también llevaba chetos? Yo me he retirado del mundo Si este tío también lleva chetos O sea, le acabo de poner la cámara Y ya he visto algo sospechoso Que es lo que viene a hacer ahora ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? ¿Ok? ¿Me sirve? ¿Vale? ¿Vale? Y sobre todo cuando ven que lo van a perder Lo malo es que cuando ven que lo van a perder Se lo ponen al máximo y ya está, ¿sabes? Se ponen el cheto al máximo Y ya sí que no fallan, tío Este también es cheto Aunque menos Se nota menos Aunque si son amiguitos Llevan en el mismo, ¿no? Claro, claro Esta gente busca cuentas Y luego las vende Claro que sí No buscan otra cosa, chicos Compran cuentas en diamante o por ahí Que les salen baratas Las venden en GM Que les dan dinero ¡Dios! Vaya flica la Mercy, loco Vaya flica la Mercy la ha metido, tío Aquí ha dicho No quiero perder esta partida Porque me he gastado dinero en un hack Quiero ganar rápido Pumba Y aquí no va a fallar en una bala Probablemente Porque tiene... Tiene más assist Mira Una bala ha fallado De 7 o 8 Qué asquerosos, ¿eh? ¡Duo de chetos, tío! ¡Duo de chetardos! Imposible ganar esta partida, chicos ¿Eh? O sea, era imposible ¡Mira! Siguiendo la través de la pared Qué bonito, qué lindo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!